Me enamoro de mi vaca, me củao de mi vecino, me enamoro de mi vaca Yo lo voy a agarrar, necessarily tukarpro재THLT Ay, señorita, me va a dar choo Ay, la vaca, má, la vaca, Bú, la vaca, Bú, la misma vaca, ¿A abajo waist 정are? La vaca, má, tú, la vaca, Bú, la vaca, Bú ya� presma vaca, ¿eh? To el favor Quiri, guiri, 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 guiri papa, Quiri, guiri, guiri, guiri me ta le ca suba Quiri